El O2 Arena de Londres vivió un triunfo más del suizo Roger Federer. La victoria ante el francés Richard Gaskett por 6-3 y 6-4 le ha imprimido confianza al suizo de cara al duelo del próximo sábado ante el argentino Juan Martín del Potro, match que decidirá su pase a las semifinales de la Copa de Maestros de la Ciudad Británica. El triunfo ante el francés era justo el tipo de partido que necesitaba, una victoria sin ceder un solo set contra un buen jugador. Sin duda llega en el momento oportuno, aseguró en rueda de prensa. La moral del suizo, quien aspira a maquillar una temporada gris con un buen papel en el último torneo del año, mejoró además con la victoria sobre del Potro hace apenas una semana en los cuartos de final de Paris-Bercy. Encuentro que además cerró una racha de tres derrotas consecutivas del europeo ante el americano.